Ya estuve en el lodo, sé que es estar solo y ya no tengo miedo a caer Ahora sé cómo erguirme otra vez, un poco de polvo Recuerda que somos, que la experiencia me haga aprender a conocerme hoy más siempre Quiero proponer un brindis por los artistas indies Los que siempre hemos vivido en recesión y crisis This is mi momento, va llegando lento Si llamo a tu puerta y nadie me contesta me daré la vuelta contento Pues desde pequeño siempre he sido rechazado Sé jugar solito a las pelotas y nadie a mi lado Que te den, te tendré un tren si se precisa Porque este men sabe hacer bien, solo una cosa Escucha, te he venido pa' gritar game over Tú no sabes ni cantar un cover No importa la bancarrota, te con mi garganta rota Cada tema es importante, joven Yo no vengo para dar lecciones Solo quiero regalar canciones Soy un hombre de mi siglo, grata con tu vinilo Yo me quedo en las redes sociales Ya no batallas Como B-Rabbit rompo murallas Solo miradme No nos han dejado pasar a su fiesta Y ni falta que hace Mira que party nos hemos montado Este sea el resultado Pa' qué has preguntado Nos hemos juntado Solamente lo mejor de cada casa Nada puede ya pararnos Ya estuve en el lodo Ya estuve en el lodo Sé que es estar solo Y ya no tengo miedo a caer Ahora sé cómo erguirme otra vez Un poco de polvo Recuerda que somos Que la experiencia me haga aprender A conocerme hoy más que a ti He tenido que pasar por distintos laberintos Soportar la crítica Y solo confiar en mis instintos Muchos pensaron que cuando volara Me iba a caer Pero mira como vuelo Y allá arriba Nadie me puede joder Yo aprendí a hacerlo a mi modo Sin miedo y sin reglas Nadie me enseñó una mierda No hay nada que me remuerda Las cicatrices ya son parte de mí Te digo aparte de aquí Si no me aportas nada Te doy free Yo comencé siendo un niño Buscando un sueño Nadie confiaba en mí Más me sopraba el empeño Viajaba horas y kilómetros Buscando donde cantar Hoy tengo agenda llena ¿Y qué me vas a contar? Lo he conseguido A base de luchar por ello Digan lo que digan Yo soy pura batería Y manejo el flow De un modo extremo Muchos decían que yo no podría Que fracasaría Que no iba a poder Hoy mira cumpliendo mi sueño No tengo miedo a caer Ya estuve en el lodo Sé que es estar solo Y ya no tengo miedo a caer Ahora sé cómo erguirme otra vez Un poco de polvo Recuerda que somos Que la experiencia me haga aprender A conocerme hoy más que aquí Vengo de una familia humilde Yo, mis padres siempre trabajaban De sol a sol Pasaba las horas a solas en mi habitación Y así es como se desarrolló mi imaginación Voy en casa No me apoyaron con la música Por eso tuve que aprender a navegar Contra corriente sin ayuda Pero ahora lo agradezco Créeme Mi viejo siempre fue duro Cuando me pegaban en la calle No me consolaba Solo se enojaba y me gritaba Deja de llorar Joder, defiéndete Mi infancia, mi adolescencia Fueron dos batallas sin gemencia Sé que hubo mucha violencia Pero me hizo fuerte la experiencia Pues nada me ha sido dado Todo lo que tengo lo he sudado Y gracias a ese pasado Ahora soy un tipo preparado Vuelto a ir a la velocidad Todavía la gana Y se me entiende Ya nadie me gana Así que nunca me compara Después de vacilar de párrafas increíbles Y en directo lo defiendo No me hago como todos Ahora mira como pegan mis palabras En tu cara Dejándote la morada Ya no se te ocurre nada Que se pueda comparar a este titán Que se llama Iván Tu llámame Santa Flow Ya estuve en el lodo Sé que es estar solo Y ya no tengo miedo a caer Ahora sé cómo erguirme otra vez Un poco de polvo Recuerda que somos Que la experiencia me haga aprender A conocerme hoy más que ayer ¿Qué es lo que pasa? Que se me ocurre lo que pasa Que se me ocurre lo que hace Sob start